El pasado 5 de junio se esperaba cerrar con la jornada de vacunación contra la influenza, sin embargo, de las 25.000 dosis destinadas para el Cantón Generaleño, aún tienen unas 8.000. A la fecha, la CACO Saricense, Seguro Social por medio del vacunatorio, Evais y la visita de los ATAPs a las casas aplicó el 70%. Por esa razón, continuarán al menos una semana más aplicando la inyección. En la institución hacen un llamado sobre todo a las personas que son factor de riesgo, como los niños, adultos mayores y embarazadas. A que las personas con factor de riesgo, principalmente niños menores de 3 años, personas mayores de 60 años, las embarazadas y los diabéticos acudan a los puestos de vacunación, porque esas personas tienen factor de riesgo y la influencia en ellos pueden causar enfermedad muy severa e incluso hasta la muerte en algunos casos. El encargado de enfermería del área de salud de La Caja, en Pérez Celedón, explicó que hay alguna parte de la población que no quiere que se le aplique por los efectos secundarios. Según dijo el funcionario, son mínimos y por eso es importante que asistan a los centros de vacunación. Otro de los aspectos importantes es que hay muchas personas que también hemos encontrado renuentes a aplicarse la vacuna. Dicen ellos que porque la vacuna los enferma, que por temor a la vacuna. En realidad, esta vacuna es igual que cualquier otra. Puede producir algunos efectos secundarios, pero que no pasan de ser pasajeros y que realmente el beneficio es muy grande. Así es que esos rumores de que la vacuna enferma, de que causa muchos problemas, en realidad es mentira. Son efectos secundarios comunes, corrientes, como cualquier otra vacuna, pero nos da la ventaja de que nos protege contra la influenza. León también indicó que las personas confunden la influenza con una simple gripe. Sin embargo, deben saber que son dos enfermedades distintas. Confunde la gripe corriente con la influenza. Y la influenza es algo mucho más grave que la gripe corriente y que, como dije antes, puede causar incluso la muerte si la persona tiene algunos factores de riesgo, como diabetes, hipertensa, obesidad mórbida o adultos mayores. Si usted está dentro de la población de riesgo, aproveche estos días para recibir la vacuna contra la influenza.